Uno de los indicadores que se usaba en los gobiernos anteriores era el consumo interno, que vimos ayer también, el producto interno bruto y la venta de autos, como un indicador de progreso de la gente, la posibilidad de comprarse un bien de esas dimensiones. Yo sé que usted ha dicho muchas veces que se está invirtiendo más, inversión mexicana e inversión extranjera. Sin embargo, esto es una caída desde febrero constante hasta la fecha. Seguramente habrá alguna ponderación que se tenga que hacer con los datos del INEG y cómo se llevan a cabo la medición, pero de entrada sí hay una… Sí, pero depende cómo se vea. Las estadísticas sirven para todo y se les puede dar cualquier aplicación. Hay hasta un dicho, nada más que ahora no lo recuerdo, sobre para qué sirven las estadísticas o cómo se pueden interpretar las estadísticas, los datos. Gracias. Gracias. Gracias.